La Escuela de Fotografía de la UCA 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 Porque entonces los kits venían con su 50mm 1.2, ¿no? Como ahora que vienen con cosas que hay que tirarla poco más o menos los pocos meses. Después, cuando ya fui aumentando en edad y en intereses y en cultura artística y cinematográfica, pues no te voy a decir nada que te sorprenda. Por una parte, el clásico cine americano de los años 40, 50 y un poco 60 sigue siendo mi preferido. Los autores que te he citado antes, ya se los sumamos Billy Wilder y algunos cuantos más, pues por ahí va un poco, ¿no? Después, el descubrimiento del cine francés. El gran cine francés de los 50, 60, de la Nouvelle Vaz, que tantísima influencia tuvo en todos los fotógrafos, ¿no? Que te voy a contar, ¿no? Para mí fue un deslumbramiento en los últimos 18, 19, 20, 21 años, ¿no? Con aquel festival de alcances mítico en Cádiz, que entonces sí que era un verdadero festival de cine que nos mostraba, por lo menos a los que vivíamos en esta ciudad tan pequeñita, pues la gran obra cinematográfica, tanto en lo que presentaba como nuevo, como en los ciclos que se hacían. Exacto. De cine antiguo, un antiguo, en fin, de unas décadas atrás, ¿no? Para mí fue, vamos, abrirme los ojos, ¿no? Entre eso y otra cosa muy importante, que son los libros. Yo soy muy lector. Desde que era un niño, me recuerdo siempre que hubo un libro en la mano. Supongo que mi propio origen de ser hijo único en una casa con pocas personas, pues me llevó un poco a eso, ¿no? Nunca he sido una persona muy sociable, tener muchos amigos, entonces mi existencia más bien solitaria me llevó también mucho a los libros de literatura, para mí ese que es fundamental. También me ha dado alguna vez por escribir, pero tampoco, también lo hacía muy mal, igual que dibujar, ¿no? Bueno, pero leer sí, ¿no? O sea, hay ciertos autores, ciertos libros que han marcado mi vida de manera fundamental, vamos, y no sé, como una cicatriz que ya no se te cierra nunca más, ¿no? Y podría citar a algunos autores como Costázar, como Borges, como algunos otros que, bueno, para mí siempre han sido y siguen siendo mis libros de cabecera y me han ayudado a una manera de ver el mundo, poética, pero poética en el buen sentido de la palabra. Yo no escrito poesía, ¿sabes? Muy buena pregunta. Me imagino que Nieves está en mi vida, en todo, y en mis fotos, obviamente, también. Si yo, si se intenta ser un fotógrafo que en sus imágenes hay una cierta poesía, de alguna manera, repito, el concepto de poesía bien entendida, como os decía antes, ¿no? Pues claro, Nieves está, porque nosotros, pues me da poco de vergüenza hablar de esto, pero en fin, ya hay más. Pasamos a salir cuando éramos muy jóvenes. Entonces, de alguna manera, la formación de la que hablaba antes, pues ha sido una formación, bueno, de alguna manera mixta, ¿no? O sea, nos han influenciado cosas muy similares, aunque después cada uno ya ha tenido, porque, por ejemplo, mi gusto por la naturaleza, aunque a nivel de gusto también anda por el campo y eso, para nada, tiene nada que ver con esa cosa profunda que yo siento, ¿no? Por el campo y por los animales y las plantas, ¿no? Pero claro, como os decía, nuestra formación intelectual, cultural, artística, pues ha ido paralela en muchas cosas, entonces, claro, que ella ha influenciado a mí, yo en ella, que nos ha influenciado en los mismos libros. Se produce muy vuelta la fotografía y ahora sí ya es el momento un poco en el que estamos. ¿Cuándo se produjo eso? Pues yo qué sé, siete, ocho, nueve años. Yo ya había escuchado hablar de la fotografía digital, ¿no? Recuerdo, ¿no? Hace ya... Y entonces fue cuando me compré mi refleja digital la primera, ¿no? Y ya sé, ya os digo, puede ser el 2007, pudo ser, si mal no recuerdo. Y ahí ya se produjo mi vuelta, de alguna manera, a la fotografía, pero ya no con el punto de vista de cuando era un muchacho, que era el punto de vista naturalista, sino un punto de vista ya artístico. Vi claramente desde el principio que yo quería hacer fotos y que las quería hacer de una manera. Y es muy curioso porque desde el principio que empecé con la cámara refleja, empecé a hacer las fotos que yo quería hacer. Entonces, retomando lo que os decía antes esta de mi vocación, de alguna manera, de enseñar. Hombre, yo siempre pensé, mis clases, yo soy profesor, he sido profesor de geografía e historia y materias afines, como por ejemplo historia del arte, que para mí también siempre me había gustado, pero yo nunca me había, digamos, planteado el hecho de que iba a ser profesor de historia del arte. Para mí el haber sido durante muchos años profesor de historia del arte, bueno, ha sido fundamental. Tanto, por ejemplo, sobre todo para mí, que es quien puedo juzgar. Espero que para algún alumno mío, de los que han pasado por mis manos también, ¿no? Entonces ya os digo, yo siempre he intentado que mis clases no fueran, y mis alumnos cuando me tropiezo con ellos y me hablan, la verdad es que lo recuerdo, eso sí lo he logrado. El hecho de ampliar mucho lo que era el campo, efectivamente, tras unos años más o menos de ir, bueno, probando, no a ver por dónde iban, aunque ya os dije antes que realmente, desde que retomé la fotografía ya en digital, yo creo que más o menos sé cuál es mi punto de vista, cuál es mi ojo fotográfico, que siempre evidentemente mejorará, espero, y se desarrollará. Pues ya en los últimos tiempos, sí, ya voy viendo cuáles pueden ser las series. Y como os digo, pues, digamos que se mueven entre dos extremos, que en realidad no son esos extremos. Por una parte, una fotografía poética, intimista, de encontrar en lo de fuera lo que uno tiene dentro, de alguna manera, por expresarlo de una forma que se entienda, ¿no? Y por otra parte, por una fotografía, bueno, que se acerca a ese origen mío de naturalista y después de geógrafo de profesión, que es lo que, por cierto, todavía no he dicho, ¿no? Soy geógrafo, es lo que estudié. Entonces, yo tengo ahora dos líneas entre manos, dos series. Una de ellas, que ya conocéis por lo menos un avance, es una serie que he denominado The Song of Illness, que iría en esa línea de una fotografía intimista, poética, de expresión personal, de una serie de historias personales que me han ocurrido. Y por otra parte, tengo ahora una serie entre manos, que es una serie, bueno, paisajística, pero claro, paisajística muy especial. Se acerca, por decir lo más, lo que me viene a la cabeza rápido, porque veo que se parece mucho realmente a la escuela de la New Topography, aquella escuela con autores que a mí me parecen maravillosos, como Stephen Shore, por ejemplo, uno de los autores que a mí más me ha influido en los últimos tiempos. Sí, prefiero el formato de libros. Primero porque a mí me encantan los libros, eso no lo he dicho, pero me parece que es fundamental. Bueno, sí, ya hablé antes de mi formación como lector empedernido. A mí me encantan los libros, soy no solamente lector, sino un comprador de libros. Y entonces, claro, también me imagino que por esa razón es por lo que prefiero el formato libro para de alguna manera que la obra, bueno, quede, no sé si quedaremos mucho dentro de unos pocos de siglo, pero en fin, por lo menos que se dé más a conocer, que la pueda ver más gente y que, bueno, que alguna gente pueda ver ahí en esas imágenes, en esa fotografía, algo que le diga algo personal.